Amigos y amigos, estamos aquí para compartir una nota y presentarte a esta artista, un amigo, el querido Nicola. Nicola Higuaín, bienvenido aquí al Canal de la Musea. ¿Cómo estás, Nicola? Muy bien, Caru, todo bien. Gracias por invitarme y por darme el espacio para poder hablar contigo. Bueno, te felicito por este debut, se puede decir, como músico, con este Cindy, que la verdad que la está rompiendo. Vamos, se llama así, grabado en el estudio de Cerati. Sí, fue un proyecto que iniciamos con Pato Lange, que es un amigo mío de la adolescencia, al cual se sumó Gonzalo Alhoras para hacer la coproducción. Yo hice la composición junto a Pato y tuvimos la suerte de que se sumó un grupo de músicos, un grupo humano muy bueno. Y nada, se sumaron Guille Salor, Fran Azoray, Nico Bérez Artúa, Juan Jiménez. Nada, armamos una banda, Diego Mema, Nico Betel en la programación. La verdad que armamos un grupo espectacular y nada, estoy muy contento con el laburo realizado. Y nada, es un desafío muy lindo, al cual estoy disfrutando. Tú eres una familia de futbolistas, ¿no? Acá el amigo, el hermano del Pipo Higuaín, el querido Pipo Higuaín. Y vos pateaste el tablero ahí porque se te dio con la musiquita. O sea, ¿cómo viene esa pasión? ¿En qué momento arranca ese gen fundacional? Esto realmente se me pospuso un poco porque cuando yo dejé de jugar al fútbol, yo estudié educación física, ¿no? Y cuando dejé de jugar al fútbol, empecé a trabajar en una agencia de representaciones de jugadores de fútbol. Con lo cual, nada, no era compatible hacer música y ir a pelear contra todos los jugadores, ¿no? Iban a mirar un poquito de riojo. ¿Me mataba con los horarios? Con los horarios, ¿viste? Me mataba. Entonces, nada, cuando yo entendí que ya estaban tanto Fede como Gonza en el final de su carrera, bueno, aposté por darme este gusto y hacerlo de la forma más profesional que se pueda. ¿Te acuerdas un poco grabar en el estudio de Cerati? Es el lugar que tiene una monística tremenda, ¿no? Fue una sensación bastante particular, sobre todo para lo que representó Gustavo en la historia del rock nacional, ¿no? Y después, nada, entrar a ese templo de la música nuestra, la verdad que fue una experiencia prácticamente inolvidable. Grabar ahí, ¿viste? Venían los chicos, se ponían muy toquetones con todos los amplificadores que había ahí, con el Mutator, el Mutator. Se volvían locos, acá es el Mutator de Gustavo, ¿viste? Nada, ¿viste? Son fierros que no los encontrás en todos lados, tal vez, y sobre todo que los haya tocado él, ¿no? Sin duda. Tiene un plus. Con respecto a Vamos, ¿no? Que es este single del Mutator, que es el primer paso de la jugadora y el disco, tiene ese pulso de... Ahí venimos Pantera también, contando un poco de historia. Bien, así como de fachatado, está bueno. Sí, fue una canción que la idea principal nace de nada. Obviamente es un tema que se formó en pandemia y nace por el famoso permiso para circular. Sí. Habían pasado cuatro o cinco meses, permiso para circular, permiso para circular. Y dije, estoy preparado, vamos a salir un poquito a la calle, que estoy un poco harto, ¿no? Y nada, ahí en el medio hay un par de frases puntuales. Y nada, es un tema que no tiene tanta relación con el disco y nos decimos hacer un funk, que es un género que a mí me gusta mucho. Te gusta mucho el palo. Sí, me gusta mucho el funk. Y nada, fue una búsqueda y nada, se terminó con Vamos, que creo que está bastante bueno. Me ha tocado entrevistar a muchas futbolistas también, que están con este proyecto de la música. Y es como que hay una cosa que va de la mano, ¿viste? Yo siento que hay como una relación ahí entre la música, el fútbol. Lo que va de la mano, Ucaro, es simplemente que yo lo noté cada vez que me subí a un escenario a cantar, así, zapadas, joda, con amigos. Que esa adrenalina que te da subirte al escenario no tiene, es hasta el día que te mueras. A mí me tocó estar en una cancha de fútbol. Eso, porque son cosas. Es que salís a exponer, cuando jugás al fútbol, entre comillas, eres un artista. Entraías toda la semana y el fin de semana exponés. Antes la aprobación, no la reprobación de la gente. Esto es más o menos parecido. Y esa adrenalina, yo soy adicto a esa adrenalina, porque de los seis años que jugaba el baile fútbol acá en el Club Palermo, que deberías poner, entre 300 tipos, 300 personas, padres, que talentaban, viste, hasta una escaramuza. Siempre hubo en el baile fútbol. Con lo cual, eso es lo que me hizo a tomar el impulso para hacer música. ¿Cómo fue esto cuando empezaste a cantar con la familia y con tu hermano, todo tu viejo? Che, vas a alargar música, vas a hacer música. Nosotros, de parte de la familia de mi vieja, mi abuelo fue Santos Zacarías, un entrenador de boxeo bastante importante, uno de los mejores del país. Tangueró al máximo. Todo tango era. Tango, tango, tango. Entonces, el tipo me decía, el piro me dice, vos tenés que perignarte así a la domina y cantar tango. Yo lo miraba arriba y me decía, me encanta el tango. Me encanta el tango. Sí, sí, por supuesto. Y nada, una familia muy tanguera, muy de escuchar música y todos mis tíos cantan y nos juntamos en casa. Hacemos el 200 Caraboque, cantamos, no sé, artista, no sé, José Luis Peral, Nino Bravo, todas esas canciones viejas. Todas, todas. Y nada, jugamos a eso y Claudio, mi tío, el hermano de mi vieja, fue jugador de fútbol también y nos gustaba cantar. Claro, es como que siempre hubo... Gonzalo canta bien, Federico canta bien, a ver, no somos Luis Miguel, pero entonado. Pero le gusta. Sí, nos gusta, nos gusta. Pero vas a estar dentro de no tanto tiempo presentando el disco que va a salir en octubre, ya vamos a estar hablando del disco cuando salga, pero también esto de Subirte un escenario, ahí en Lucil vas a estar presentando, ¿no? Vas a estar presentando el disco, adelantando temas, ¿cómo va a ser un poco la movida? No, va a ser una presentación de disco el 17 de noviembre en Lucil. Todavía falta un poquito, pero bueno, ahí podés. Falta un poquito. Estén atentos ahí. Estamos armando el show, armando la banda. Bueno, vamos a invitar a toda la gente que ya pueden ingresar a las plataformas para escuchar este debut musical del querido Nicola Higuaín, ahí con este lindo single, ahí fanquero, popero, se viene el disco full. Y vamos a, por supuesto, a invitar a toda la gente a las redes sociales para que se meta ahí también a... Que te siga, que chumé ahí. Sí, mensajes de Napoli y todo, que vengan, no te pasa nada. Los recibo con los brazos abiertos. Bueno, amigo, la verdad, un placer que se ha pasado por aquí, todo lo mejor. Un saludo a la familia, mandale. Gracias, Carucha. Ahí vas a ir al Mundial. Sí, no juegan los pibes el fútbol. Pero bueno, hay que aguantar. Es rarísimo lo que me pasó a mí en la vida. Es muy raro tener a los hermanos jugando, al padre jugando. Me imagino, aparte, todo lo que pasó, ¿no? No, sí, lo voy a decir, soy hincha de River. Sí. Ya, otra cosa el fútbol, ya fue una etapa muy linda de mi vida. Pero tú viste unos grandes momentos con el fútbol. Sí, excelente. Había cosas impresionantes que ojalá las pueda vivir con la música. Bueno, todo lo mejor y gracias por haber pasado por aquí. Un gustazo. Gracias, amigo. Nos reencontramos. Ahí va.